Un tráiler explotó en la carretera México-Querétaro a la altura de Cuautinlán y Scali en Perinorte. Aún se desconocen las causas de esta explosión, sin embargo ha causado tremendo caos viral. Las dos vías de la carretera están atoradas, no se puede transitar todavía por ninguna de ellas, aunque están aquí ya operativos de seguridad, vigilando que no haya ningún percance más grande. De momento, eso está la información. ADN 40, siempre conmigo.